En pleno siglo XXI somos afortunados de observar por primera vez estas criaturas nunca antes avistadas. A pesar de que este parece un sapo que ha sido inflado, tiene cara de tortuga. No se sabe si fue que se tragó un pez globo o algo así. Pero lo cierto es que con el sonido que hace, parece no estar muy cómodo que digamos. De pronto lo que necesite sea una aguja para desinflarlo. O un pequeño mordisco del perro también podría funcionar. Pero al parecer no se les ocurrió o no lo vieron viable. ¿Alguna vez había escuchado lo de una esponja lavaplatos con movimiento? Personalmente, de hecho, es la primera vez que lo escucho mientras lo digo. Pero amigos zootecnistas, siéntanse libres de informarnos qué tipo de animal es este. El cual, insisto, sería tentador ponerle algo de jabón y ver qué tal lava la loza. Aquí, algún otro animal intentó darle un mordisco, pero al parecer se apartó al ver su movimiento. O quizás no le agradó el sabor a jabón, ¿qué crees? Los dragones son de esas criaturas que solo esperé ver en dibujos animados. Pero verlos en la vida real o captados en cámara nunca pasó por mi mente. ¿Realmente este sujeto habrá logrado filmar la criatura justo cuando entró al río? ¿O solo es habilidoso con los efectos especiales? Si antes no me agradaban las moscas, después de ver este enorme ejemplar, sí que menos. Con esa cola de escorpión invertida, no tendría ni que acercarse para sabotear los alimentos. Mutación o no, lo cierto es que se tienen más confianza y son más desafiantes que una mosca común, que literal no se mosquean ni tocándolas con objetos. Para este fue difícil decidirse si ser parte de la flora o de la fauna. Desde que a alguien no se le ocurra usarlo para pétalos, podrá seguir intentando volar libremente. No es por estereotipar colores, pero es probable que sea hembra. A diferencia de la mosca con cola de escorpión, esta es una clase de insectos que no tienen la más mínima intención de entrar en contacto con humanos. Parecen como pelusas o pedazos de lana que se adhieren después de una sesión de secado. Hay que reconocerles que por su color, parecen inspirar paz y ser pacíficos, alejándose antes de entrar en contacto. Pero me cayeron hasta bien. Hasta el momento todos los peces que había visto eran acuáticos, pero un pez terrestre nunca lo habría contemplado. A menos que esta sea una lombriz que se cree pez y que también esté actuando como que le falta el aire. Pero lo cierto es que tenía un largo rato en la tierra y seguía respirando. Hay que resaltar el trabajo del operario, que controla la excavadora y al mismo tiempo graba a la criatura como si nada. Mis respetos. Este youtuber y explorador descubrió un ser en el bosque cerca a su pueblo, en donde la criatura se convirtió en un mito que aparece hasta en periódicos. Cuando lo vio en los arbustos, su reacción fue abrigarlo con su chaqueta y llevarlo a casa, en donde lo puso en este recipiente para conservarlo. Examinándolo de cerca, su facción o rasgo más notable, sin duda, son sus cuernos. Con un tamaño aproximado de 5 a 6 pulgadas, el espécimen se ha convertido en toda una sensación en esa población, y ha sido hasta requerido por laboratorios para distintos exámenes. La mayoría confundiríamos a esta especie como un tipo de araña, pero se trata de una estrella emplumada. Esta por algún motivo apareció en la playa sin plumas, como si algo se los hubiera quitado o aún no las hubiera desarrollado. Esta especie tiene 5 brazos base, que pueden ramificarse y desarrollar hasta 200 brazos. Sin duda, una pesadilla para quienes viven con jafefobia, el miedo de tocar o ser tocado, porque con tantos brazos moviéndose, más les vale mantener la distancia. Los crinoidios son similares a los humanos, en el sentido de que vienen en diferentes motivos, tamaños y colores.